Hola, ¿cómo está Costa Rica? Somos voluntarios de HACO Impact. Mi hijo y yo, un valiente, le fascina, le fascina estar en lo que es todo, la limpieza, ayudar al planeta, conservar el país. Oye, hace dos días, el Día de la Tierra, tenemos que amar nuestra tierra, tenemos que conservarla, tenemos que la basurita echarla en el bolsillo y guardarla hasta que lleguemos al basurero, así sea de la casa. Somos felices aportando a nuestro planeta.